Casa Ángeles que ya es la cuarta generación que produce mezcal y por eso es lo que hacemos pero tiene una particularidad principal este producto que a pesar de cumplir con todas las características que tiene que poseer un mezcal artesanal, tradicional y que se enrique por la norma que regula la calidad del mezcal nos es posible además adicionar un aditivo cítrico que es natural para poder resultar una nota frutal en este caso tenemos el mezcal guendá mandarina y el mezcal guendá lima además del tradicional mezcal guendá joven ¿Cuántos años llevan en el negocio? en el negocio Casa Ángeles como tal se constituye hace un par de años y con el producto ya físicamente comercializándolo poco más de un año ¿Han recibido algún tipo de apoyo por parte de la política pública? De hecho sí, nosotros somos una empresa que nos incubamos en la Facultad de Contraduría y Administración en la UNAM ahí recibimos la asesoría necesaria en cuestión administrativa, fiscal, un poco la legal y a la profesión operativa a nivel producción bueno, yo la traigo por mi profesión y los otros que colaboran conmigo también cuéntame ¿cómo surge la idea? ¿cómo se te ocurre hacer este negocio? lo que pasa es que mis hermanas son socias mías entonces por nuestras carreras concluimos que la elaboración o la participación en un producto que tenga que ver con destilación y bebidas alcohólicas será lo ideal porque en ella pueden comulgar carreras como una de mis hermanas, mi socia, la ingeniero Liliana Ángeles, es ingeniero biotecnólogo la ingeniero Daniela Ángeles, mi hermana, es ingeniero químico industrial y su servidor, ingeniero en alimentos entonces, comulgando esas carreras podemos desembocarlo o orientarlo a la profesión de un destilado como lo es el mezcal y que por tradición se atoja que sea el padre de todos los destilados a nivel nacional ¿en qué etapa se encuentra su empresa? pues ya en la de impulso, realmente tenemos ya todo la... hemos avanzado demasiado o sea, lo único que nos estamos invocando ahorita es a darle mayor promoción, mayor difusión para que el mezcal como categoría se dé a conocer y que aparte se conozcan también las bondades de la marca de Genda e insisto, porque en general es todo un concepto aparte, todas las personas que han participado en la cadena productiva de Mezcal Genda han contribuido de manera artística en alguna fase desde el empaque que está hecho con materiales reciclados la etiqueta que es una obra de autor y empresa en serigrafía más de ocho tintas por cada etiqueta se imprime tinta por tinta el corcho natural, la tapa de madera o sea, y bueno, sin decir más el de líquido como tal, es lo principal lo que buscamos con esto es que visualmente te llame y cuando tú lo pruebes te enamores de él eso es lo que buscamos entonces además es la parte de la difusión que la gente conozca las bondades del mezcal y del mezcal Genda para que digas en caso ¿qué necesitan para seguir creciendo? para seguir creciendo pues volvemos con la parte de la difusión lo que pasa es que el mezcal lamentablemente todavía vive a la sombra de otros destilados por excelencia como puede ser el tequila pero hay gente que todavía no se da cuenta de las características o de las cualidades, de las bondades que ofrece el mezcal entonces es romper un poco con ese tabú yo le llamo un proceso de evangelización es lo que estamos haciendo en cuanto a apoyos que pudiéramos recibir pues más que nada sería orientado a la promoción y la difusión pero todo lo demás creo que vamos completos ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que desee emprender? Emprender, bueno pues primero informarse sobre las sobre el mercado al que quieren ustedes llegar sobre el producto que quieren hacer enamorarse de su producto acercarse con instituciones gubernamentales o no gubernamentales que puedan apoyarlos no solamente a nivel financiero sino también, o algún subsidio sino más bien en cuestión de consultoría la asesoría es fundamental dicen que zapatela tus zapatos lamentablemente como emprendedores no es posible a veces partirnos en 20 entonces necesitas también conocer las mejores técnicas para poder emprender un negocio y de la mano de los expertos yo creo que es la mejor cosa que les puedo dar Finalmente, ¿cuáles son los datos de contacto de la empresa para las personas que te están escuchando y están interesadas en tu producto? Claro, comunicarse conmigo a mi teléfono particular su celular 044 55 22 12 6392 o enviarme un correo a daniel arroba mezcal guenda punto com Muchas gracias por platicar con Universo FIME Me estaré con ustedes, gracias